Y esto dice así Si fueras un perro yo sería una pulga Si fueras un radio yo sería una cumbia Si fueras cadáver yo sería una tumba Si fueras una panza yo sería don Riz Si fueras marcilano sería tu platillo Si fueras cigarros yo sería cerillo Si fueras de palitos estaría bien amarillo Si fueras una panza yo sería don Riz Si fueras un hueso sería diputado Y si me trajeta yo sería soldado Si fueras carbón yo estaría tirnado Si fueras una panza yo sería don Riz Si fueras manzana yo sería gusano Si fueras mi hermana yo sería tu hermano Si fueras chiquero yo sería marrano Si fueras una panza yo sería don Riz Si fueras un pozo yo sería un pozo Si fueras un pozo yo sería taxista Si fueras un pozo yo sería taxista Si fueras riqueza yo sería cenista Si fueras una panza yo sería don Riz Si fueras Marcelo, yo sería Tintán, y si fueras Chiquita, yo sería Tazán, y si tu Cocón, pues yo Chimis Blanc, si fueras una panza, yo sería Rambrín. Si, si tu fueras queso, yo sería Razón, y si fueras Marco, yo sería Gastón, si fueras Dalila, yo sería Sansón, si fueras una panza, yo sería Rambrín. Si fueras Vihuela, yo sería Mariachi, si fueras Correa, yo sería Guarache, si tu fueras Pulque, yo sería Tepachi, si fueras una panza, yo sería Rambrín. Bravo!